Y ahora vamos a hablar de alguien que me quedé con la boca abierta, que no me imaginé jamás que fuese maestro, docente. ¿Ustedes quieren saber quién es el participante de Reality? ¿Qué es ese funciones de educación en el país? Vamos a ver. ¿Quién es mi joven profesor? El gente de la privación. Es perdió en saber. Ya quiero de nuevo regresar al colegio. Vamos a ver la nota. Con la boca abierta nos quedamos a conocer que el participante de Reality, Jimar Vera, lleva nueve años siendo docente. Yo quiero que me deje el placer de verte bajar del carro, mi joven profesor, porque estoy viéndote llegar al colegio. Estoy con un uniforme. Está con el uniforme de maestro. A ver, ahí está, Jimar. Uy, amigo, sé que no sabía de esta faceta de tu vida, que era maestro. Ya llevo nueve años trabajando acá. Peladito. ¿Cuántos años ya era maestro de Educación Física? Empecé a los veinte años. A los veinte. A los veinte años. Te han de mandar hartas cartitas las. No, siempre un profesor respetuoso. Yo creo que guardo mi puesto como profesor y eso es lo que... ¿Eres bravo? No, claro. Siempre, siempre. Yo creo que guardo mi puesto. Soy un profesor. No ando con la muchachada. Guardo el límite. Yo creo que eso me ha hecho que esté aquí nueve años, porque el respeto hacia mis alumnos siempre va a ser y de parte de los alumnos ser profesor siempre. Pero de hecho asumo que han de ser súper fanáticas tuyas porque te ven como competidor. Ya en la otra faceta, no como Jimar Vera, el profesor, sino como Jimar, el competidor de realidad. Ah, no. ¿Sabes que yo al principio decía, bueno, acá es un colegio súper añado, como se dice por ahí. No te conocen. Pero no. Los profesores. Y yo le digo, profe, ¿qué pasó ayer? Este, lo vi, mister, se peleó, ¿por qué peleó? Terminó su relación, su novia, qué es esto, con la cara. Y yo me sorprendo porque, en serio, digo, ¿ustedes ven eso? Sí, sí vemos, sí vemos. Oye. ¿Sabes que antes de hacer la entrevista estuve por allá conversando con algunas profesoras y dices que eres el único profesor rico del colegio? Guau, recién me acabo de enterar. Entonces, no, nada, nada. Yo siempre tengo buena química con los alumnos. O sea, siempre guardando el respeto. Y sí, siempre a veces vienen, profe, ¿sabe que la señora que trabaja en mi casa quiere un video suyo? Ayúdeme. Y va, y le manda el video. Entonces, no, yo creo que es parte de esto, es parte del juego, es parte de estar en televisión. Hay que complecer a la gente, portarte bien. Y, bueno, tengo mis otras labores como son el colegio, que nadie sabía que trabajo en un colegio hace 9 años de profesor. Y aparte tengo mi academia y, bueno, los realities. Esa es mi vida. Mi joven profesor, mi amor. Me encantó la última toma. Bien, perfecto. 20 con 20. Yo no quiero ver las tres de madre de familia, definitivamente. Qué privazón. Les entró la privazón de una. No, no es privazón. Es que me da tanta indignación saber de que estudié la primaria, la secundaria, la universidad, y nunca tuve un profesor así, oye. ¿Qué pasó? Permiso, yo mejor me voy de aquí, la verdad. No, quédense aquí, porque usted nos va a escuchar. ¿Qué? Tú sabes que yo, en cambio, sí tuve en el colegio el profesor de inglés, que era así como el tipo de llamar. Ah, pero eso es que aprendiste. Oye, yo privadita, pasada. Con razón, cuando yo le puse atención a las clases por estar mirando el profesor. Ahora. Y ya sabes que en el curso, a nosotras cuando tú eres adolescente, sí te pasa de que uno se enamora del profesor. A mí no me pasó. Sí, eso es lo que le decía, pero él dice que como él es un tipo muy serio, que maneja muy bien su función, por eso ya lleva nueve años siendo docente en este colegio y lo respeta mucho. Pero las que no lo respetan son las madres de familia que estaban alrededor del colegio. Porque cuando yo llegué me dijeron que era uno de los más ricos, me comentaron unas mamitas por ahí. Señor, saque a su hija del colegio. Porque su esposa va a las reuniones, no falla. No falla la reunión de educación física. No falla la reunión, es claro. Ah, dada cultura física. Una de uno que no tiene físico, ahí tiene físico. Oye, yo también tuve una profesora, mi profesora Juanita María. ¿Juanita María? Una profesora tupa. Y usted se le iba de bola, ¿sí o no? Sí, no. Por ella es privada. Mi profesora era como Doña Sari, en el pueblo de la diosa, más o menos. Ah, ya.